Más de medio centenar de participantes se formaron en primeros auxilios para mascotas en el taller práctico que se impartió el pasado viernes, lo que demuestra el alto nivel de concienciación que existe entre la población del municipio de Agüímez por el bienestar de sus mascotas. Esta nueva edición del taller práctico sobre primeros auxilios para mascotas la organizó el Ayuntamiento de la Villa de Agüímez con la colaboración de la Clínica Veterinaria del Cruce de Arinaga en el marco del programa de tenencia responsable de mascotas de la Villa de Agüímez 2019-2020. El taller que lo impartió el veterinario Geray Macías León en el Colegio Público Doramas en el Cruce de Arinaga tenía como finalidad que las personas que asistieron al mismo pudieran realizar maniobras de primeros auxilios, vendajes y respiración asistida a sus mascotas y conocer varias herramientas con las que se puede salvar la vida de sus mascotas en casos extremos. Vengo como voluntario, soy veterinario y el objetivo de este taller es dar unas nociones básicas, elementales a los propietarios de las mascotas para que puedan actuar en circunstancias que se puedan dar en el día a día con nuestras mascotas, como pueden ser accidentes, intoxicaciones, golpes de calor, atropellos, etc. Las estadísticas indican que muchas de las incidencias registradas en las clínicas veterinarias y que concluyeron con la muerte de un animal de compañía pudieron evitarse de camino al centro veterinario aplicando en el animal una serie de sencillas técnicas de primeros auxilios.